Mezclando en Vivo DJ Gatica Yo creo que a mi gente le habla Yaudi Están escuchando mi nuevo sencillo Stephanie Why are my eyes so blurry? Stephanie is that you? La cabeza dando vuelta Tengo una sola nota Borracho en la discoteca En la patilla subenotas Subenotas La cabeza dando vuelta Tengo una sola nota Borracho en la discoteca En la patilla subenotas Stephanie is that you? Hey yo Gatita spin that Yeah 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 La cabeza dando vueltas Tengo una sola nota Borracho en la discoteca Y la patilla suben notas Suben notas La cabeza dando vueltas Tengo una sola nota Borracho en la discoteca Y la patilla suben notas Suben notas La cabeza dando vueltas Tengo una sola nota Y la patilla suben notas No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé na' de ti Te vas con nadie pero ya estoy free Está pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo A ti nos perdemos Nos perdemos Y nos prendemos Pa' la sexta lo veremos Y cuando no demora Llevo Madre Reggaeton Y cuento lembos Y nos guapo La patilla suben no Here we go Baby, you lost Hace rato que no sé nada de mí Te hago con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo a su tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé nada de mí Te hago con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo a su tiempo Qué mal no puede pasar Que no vaya mal, estoy afuera, sabe Tenemos cosas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Pone la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y ya te lo hago rico, fuera que vuelva Aunque mañana me voy La provecho no es que aquí estoy Vuelta pa' ti Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo a su tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé nada de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo a su tiempo ¡Oh! I love 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Solo, 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 solo Ella se con su lágrima, que hoy está puesta pa' olvidar Con un par de tragos y sus amigas, salieron hoy a celebrar Todo lo malo que fue Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recorrando todo tu cuerpo Bésame, tócame y bailes conmigo Música Y bailes conmigo Música Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Música Que calor Ven Toma mi mano Música Y bailes conmigo Música Y bailes conmigo Música 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 Música